Buenos días, primero me siento muy bien y me dio como una oportunidad y tenía que aprovechar para tomar esta oportunidad y creo que hice lo mínimo posible para tenerlo en Chensei, en el DERDUN y el próximo torneo que viene, Funesmo, ya no está, pero el profe es el que decide, ¿no? Estamos listos todos para trabajar y jugar. Creo que fui dos veces un poco complicado, ¿no? Porque cada jugador, cuando llegan, no quiero jugar y mostrar lo que van, pero ahora sigo con confianza y también, que tenía antes de llegar y voy a trabajar para jugar. Me siento muy cómodo con los dos, porque tienen un poco la misma capacidad de jugar, aguantan mucho más y yo con la movilidad que no puedo aprovechar de su juego. Así que me siento muy emocionados, Funesí, piense. Creo que el equipo necesita de todos, ¿no? Yo no soy nada sin mis compañeros y también sabemos que Juárez es un lugar duro y sabe jugar también, pero no podemos darnos conmisión, así que mañana vamos con todos para salir adelante. Para mí, estamos en un lugar un poco complicado, estamos abajo de la tabla y la liga también es una otra oportunidad para levantar como otra copa. Y creo que mañana es la última chance que tenemos para levantar esta copa y vamos a ir al retorno para esta copa y también salir de un lugar donde estamos en la liga. Creo que no hay nada que trabajar, ¿no? Estamos en un mal momento, por donde sí y lo admito, pero no hay nada que trabajar para salir de eso y lo vamos a hacer. No creo que es una cuestión de técnico o de jugadores, porque todos trabajamos como sea y entrenando también a hacer su trabajo, pero en verdad es complicado este momento y tenemos que trabajar más y más de lo que hacemos para salir de esto. ¡Gracias!